El amor que tú heredas Es poco, pero en fin Me conformo con creer Que soy feliz Y te tengo que querer Sabiendo que este amor Se quedó años atrás O no existió Qué difícil es Vivir un desamor O bien eso te das Para ti quien soy No podemos seguir Diciéndonos Frases vacías No podemos seguir Diciéndonos Como él o yo El amor que tú me das Es como un día gris No te queda corazón No te siento aquí En el juego del amor Las cosas son así Un tramposo, una mujer Y un infeliz Qué difícil es Vivir un desamor O bien eso te das Para ti quien soy No podemos seguir Diciéndonos Frases vacías Frases vacías No podemos seguir Diciéndonos No podemos seguir O él o yo Qué difícil es Vivir un desamor O bien eso te das Para ti quien soy Para ti quien soy No podemos seguir Diciéndonos Para ti quien soy Frases vacías No podemos seguir Diciéndonos O él o yo 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 Es unaia ¿No te digamos O él o yo qué difícil es O él o yo Gracias.